Música Música Desde ese recuerdo, cuando nos conocimos Me llenabas de besos, jamás subimos Como ha cambiado el tiempo, ya no es lo mismo Me llenabas de recuerdo, pero que algún día vivimos Música 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 Todo de mi cuerpo y alma alegre que Ya la maria nunca nada cergué Ahora padezco sufrimientos y pesares Como cambiar los tiempos, ya nadie, ya nadie Música Solo de mi cuerpo y alma le entregué Y a la maria nunca nada cergué Ahora padezco sufrimientos y pesares Y a los tiempos, ya nadie, ya nadie Música 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 Música